Día 9 Abrir el corazón como se usa Hola, gracias por acompañarnos en esta segunda semana, en la que vamos encaminados a la Navidad. Estos próximos días los dedicaremos a meditar sobre las virtudes de San José y su rol en la Natividad de Jesús. Incluso viviremos como nadie las escenas previas durante el nacimiento del Niño Dios. Gracias a las revelaciones de Ana Catalina Emmerich. Sería de mucho fruto espiritual que busquemos abrir el corazón como Él lo hizo. Que al principio del embarazo de María no entendía nada. Y aún así confió en Dios y procuró hacer su voluntad. Busca una posición que te ayude a sentirte relajado, pero que no te haga dormir. Funciona bien sentarte en una silla con la espalda recta y los pies en el suelo. Si puedes estar en una habitación silenciosa, sería de mucha ayuda. Una vez más, inhala por la nariz y exhala por la boca. Imagina que tienes planes para toda tu vida. Algo grande. Algo que has soñado. Y al poco tiempo de haber comenzado a hacerlos realidad, la persona que amas te dice algo que derrumba esa realidad. ¿Te ha sucedido? ¿Cómo te has sentido? Pero aún en esta situación, que podría parecer favorable o no, tú sigues confiando en Dios. Y Él, en su infinita misericordia, te revela a través de un sueño lo que sucede. Para que te quedes tranquilo, sigas adelante y confiando. ¿Cómo te sentirías? Como seres humanos, queremos controlar muchas cosas, por no decir todo. Pero muchas veces, esto no es posible, ni es sano para nosotros. Y entonces, cuando los planes cambian abruptamente, nos creemos que vamos viviendo en un sinsentido. ¿Por qué cuando suceden estas cosas, no meditamos lo que quiere el Padre de nosotros? ¿Por qué no preguntarse cuál es el plan de Dios en esto que sucede? Cuando estés listo, abre tus ojos. Escribe cómo te sientes, lo primero que se venga a la cabeza. Puedes buscar un diario o usar tu blog de notas en el móvil. Para apuntar todo durante este viaje interior a través del Adviento. Ha sido un honor para nosotros compartir contigo este día. Encaminados a la Navidad.